Hola amigos, ¿cómo están? Soy Rosa Elba Pérez, aquí en el Noticiero Ambiental de Guanajuato. Bueno, comparto con ustedes las noticias del 5 y 6 de junio, recordando que ayer 5 y 6 de junio, perdón, el 5 de junio fue el Día Mundial del Medio Ambiente. Bueno, resulta que el lunes en Canacintra, Marisol Ruén es titular del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, SATEG presentó a los industriales de la transformación una radiografía de los nuevos impuestos ambientales, que fue un esquema aprobado desde el 2022 en la Cámara de Diputados de Guanajuato. Bueno, los rumores corrieron durante casi 6 meses, pero finalmente ayer se le presentó a los industriales, perdón, un esquema, el esquema que va a tasar las fuentes fijas de emisiones de gases de efecto invernadero en la industria local. Marisol comentó que se están enfocando a los grandes productores de emisiones, es decir, que si fueran impuestos tradicionales estarían siendo enfocados a los grandes contribuyentes. Bueno, se habló también de que se procuró respetar la competitividad, es decir, hacer cobros justos, pero imprescindibles, necesarios para mantener el equilibrio ambiental en nuestra ciudad, en nuestro estado. Bueno, el presidente López Obrador informa que el Tren México-Tuluca entrará en operación en marzo del 2024 y que de ser presupuestado, de haber sido presupuestado en 30 mil millones de pesos en la época del presidente Peña Nieto, terminará costando casi 90 mil millones de pesos. Aquí lo interesante, lo que hay que seguir es las expropiaciones hechas a los campesinos mexiquenses que están ocurriendo de una manera muy injusta los pagos, las indemnizaciones. De hecho, ha habido varias movilizaciones en las carreteras de esa zona, Ciudad de México-Tuluca, donde los campesinos se quejan de que les están pagando muy poco por sus terrenos. Bueno, nos gustaría conocer también aquí en Guanajuato cuál es el estatus de los derechos de vía del famoso tren interurbano que ha esperado ya por décadas, el tren que va desde León, Silao, Irapuato, Salamanca, Celaya hasta Querétaro. Bueno, tenemos también que 5 de junio, como les comentaba, fue el Día Mundial del Medio Ambiente y aquí en Guanajuato la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial apoyó alumnos de la Universidad de Guanajuato, Campos Ciencias de la Vida, para reforestar el plantel. Sin embargo, aquí nuestro comentario es por qué no anunciar, tal vez si se hizo, no lo sabemos, habrá que ver quién es la persona de prensa que no lo anuncia, si es que se hizo, una actividad mucho más trascendente para el Estado, como por ejemplo, algún tipo de compromiso para proteger al huizache, que es una de las especies más representativas del Estado y que sin embargo está siendo destruida todo el tiempo. Bueno, tenemos una nota también ocurrida en Irapuato del suceso, recordemos que una de las principales agendas que tenemos en este noticiero es el de los residuos sólidos. Resulta que la casa de Carlos, que se desempeña como pepenador, y hago el énfasis en por qué el de las comillas, tiene que ver con lo que voy a comentar con ustedes, esa casa de este señor Carlos fue incendiada por un desconocido, sin embargo, debido a su apariencia como pepenador, suponemos los agentes ministeriales de la Fiscalía Regional B evitaron que se presentara la denuncia. Bueno, Carlos está pidiendo ahora a la ciudadanía de Irapuato cartón y láminas para reconstruir su casa. Bueno, aquí hago, aquí me detengo, dice la nota, abro las comillas, Carlos que se desempeña como pepenador, cierro comillas, se utiliza la palabra desempeña, esto quiere decir que hay una actividad laboral, está implícito que hay una actividad económica que el señor Carlos, a quien se le incendió su casa, desempeña, tiene, y sin embargo, este trabajo, porque es un trabajo, porque la palabra que se desempeña como pepenador, es un trabajo que requeriría de seguridad social, que sin embargo, los pepenadores no la tienen, ni en Irapuato, ni en León, ni en ninguna parte del Estado. Bueno, una de las notas más importantes a continuación, tenemos que Irapuato es la primera ciudad, a nivel nacional, en emitir una declaratoria de zona de recarga de mantos acuíferos, lo repito, declaratoria de zona de recarga de mantos acuíferos, es decir, que no se podrá construir nada por arriba para dejar que entre el agua hacia dentro de la tierra. Esta zona será de aproximadamente 1.261 hectáreas y en el 2018, la Comisión Nacional de Agua de Guanajuato dictaminó que estos hectáreas tienen un alto potencial de infiltración o porosidad. Ahora, ¿qué quiere decir un manto acuífero? ¿Qué es un manto acuífero? Bueno, son terrenos tradicionales, pero con un alto nivel de porosidad, de permeabilidad, que permite que cuando la lluvia viene, se infiltre y esa lluvia, a su vez, esa agua, esa lluvia convertida en agua, se ramifique por debajo de la tierra, no la vemos, hacia otro tipo de cuerpos de agua e incluso alimenta a la tierra donde vemos la flora en otras partes de la ciudad. Donde no vemos el agua, hay agua subterránea, pero que provino de un manto acuífero que está en otra parte. Bueno, esta agua subterránea llena cuerpos de agua como lagos, ríos y pozos. Entonces, si tenemos que el manto acuífero se secó porque no hubo agua que permeara, que se infiltrara, los pozos se secan. Bueno, ahora, ¿qué pasó en León? Resulta que tuvimos el caso del Parque de los Cárcamos. La opinión pública criticó mucho la construcción del centro comercial City Center porque este cuerpo de agua llamado Parque de los Cárcamos alimentaba a los mantos acuíferos, a los pocos que quedan debajo de la ciudad de León. Entonces, pues esto es muy grave. Creemos que la opinión pública no reaccionó de la manera en que podría haber reaccionado para defender este cuerpo de agua y, por lo tanto, los mantos acuíferos debajo de la ciudad porque no entendía muy bien el concepto o el término manto acuífero. Bueno, esperamos que ahora ya lo hayamos comunicado. Bueno, increíble pero cierto ocurrió la pesadilla que tenemos todas las mamás y madres y padres de familia cuando hay mucho sol y que nuestros niños están en los patios de las escuelas por asuntos que no son de su total interés. Bueno, tres menores que acudían, esto es en Irapuato, tres menores que acudían al alizamiento de bandera en una escuela pública que se llamaba la Escuela Naciones Unidas fueron atendidos por paramédicos, se desmayaron, se insolaron y se desmayaron, pues estaban esperando las autoridades públicas que iban a llegar más temprano. Ellos estaban ahí desde las 9 de la mañana y las autoridades llegaron hasta las 9.30 de la mañana. Así está el calor, entonces proteja a sus niños que no estén en actos protocolarios públicos al calor del sol. En este caso, pues hubiéramos invitado a las autoridades públicas, políticos, a que llegaran más temprano donde el sol no le hubiera pegado tanto a sus niños. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.